Hola, buenas tardes. ¿Puedo hablar con vos? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Samira. ¿Y estás pintando qué ahí? Mi nombre. En realidad sería tu nombre más cortito, tu apodo, ¿no? Ajá. ¿Cómo que te dicen? Sammy. A la Samira generalmente le dicen Sammy. ¿Cuántos años tenés? Diez. ¿De qué parte de Maldonado sos? ¿De qué barrio? De Maldonado Nuevo. De Maldonado Nuevo. De Maldonado Nuevo. Bueno, quiero ver cómo queda eso. ¿Ya está casi pronto o le vas a agregar algo más? Está tan listo. ¿Y por qué elegiste el verde? Porque me gusta. ¿Es tu color favorito? Ajá. Y después te pintaste la cara también. Sí. Con un corazón. A ver, ¿me mostrás el corazón ahí para la cámara? Mirá, mirá, ponete el costadito. Mirá, Samira, se pintó un corazón ahí. Y acá a mi izquierda tengo un amigo también que está pintando. ¿Qué estás pintando vos? Hola. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Julián. ¿Cómo? Julián. Julián. ¿Qué estás pintando? ¿Qué estás haciendo? Ah, pará. Yo vi que había escrito tu nombre ahí, ¿puede ser? ¿Y lo estás borrando? No sé, Fasán. ¿Lo estás qué? Lo estás repasando. Ah, lo estás repasando. Lo escribí en mí. ¿Y vos escribiste el tuyo? Sí, yo lo escribí allí. ¿Cuál es tu nombre? Digo, no sé, no, camuete. Dice Lucas ahí. Y un corazón. Lucas y un corazón. Esta acá es la parte de arte, ¿no? Claro. No, me pueden pintar y eso. Bueno, a ver acá qué van a pintar. Ay, Samira, qué raro me duele. Vamos a ver. Siempre arroja. ¿Vas a poner tu nombre? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Ramiro Barreto. Ramiro Barreto. A ver, queremos ver cómo te desenvolves en el arte, Ramiro. No, 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 no. ¿Quedó, Ramiro, tu nombre? Sí. Un aplauso para Ramiro, que escribió todo el nombre con color rojo. Rojo, que es el color del amor. El corazón. El color del corazón. Muy bien, felicitaciones, Ramiro. Vamos arriba. Arriba nomás con Ramiro, que ahí dejó el nombre. Y después acá hay otra bola de arte. Pará, pero que no descifro qué es lo que dice. ¿Qué dice acá, van? Eso yo lo escribí. ¿Quién lo escribió? Una niña llamada. Ah, que es la niña, la de Celeste. La de Celeste. Niña de Celeste quiere venir, no sé dónde está. Pero pará, ¿qué dice? Ayúdame a leer. ¿Lo entendés? Aranza. ¿Qué dice? Acá dice Antonella. Antonella y Aranza. Qué lindo vos. ¿Y vos cómo te llamás? Bella. Bella. Qué bello nombre, Bella. ¿Y qué vas a pintar ahora? Me dice un corazón. Un corazón gigante. Vamos arriba. Sí. Una de las secciones favoritas que hemos encontrado acá, por lo menos favorita mía, es esta acá. Dice abrazos gratis. Y ahí hay una cantidad de chicos y chicas y personas ahí que tenemos ganas de abrazarnos. Vamos a hacer una fila, vamos a darnos un abrazo. Primero estaría bueno darnos un abrazo grupal, así todos juntos un abrazo grandote. A ver quién se arrima, quién es el primero o la primera en venir. Eso, eh. Venga más gente, venga más gente. Un abrazo grupal, un abrazo grupal. Ay, qué bueno. Ay, qué bonito. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Están contentos? Sí. Miren qué lindo día que hacen, ¿no? Sí. Se disfruta el día. Parecía que iba a llover, pero no llovió. Qué bueno. Qué lindo abrazo grupal. Y ahora, bueno, elijan a quienes ustedes quieran y un abrazo. Yo, por ejemplo, le elijo a él. Un abrazo. Un abrazo. Y otro abrazo. En misa Peñarón, mamá. Peñarón nomás. Peñarón nomás, dice por acá. Peñarón. Yo le elijo acá a la señora un abrazo. Vamos arriba. Y vos, vos me das un abrazo. ¿Me das un abrazo gratis? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.